Johnny English 3.0 Y otros largometrajes contemporáneos similares en el sentido de que el humor es más inofensivo y simplón relativamente adecuado para toda familia que disfrute de la comedia de pastelazo, ya que en lugar de ser una parodia tipo Austin Powers más subida de tono, Johnny English es más cercano al inspector cruzo de la Pantera Rosa, con todo y su asistente subestimado y confiable. Así que como película dominguera no está mal, pero si no son fans de la franquicia, esta no los volverá adeptos. Como sea, yo les agradezco por ver la breve reseña de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima. Gracias.